¡Suscríbete al canal! ¿Mi perrito dónde estará? Se ve que está llorando Mi mamá remodeló todo esto Esto es muy raro ¿Ah, qué? Esto... No, no, no ¿Eso qué es? Yo no sé ¿Esto qué es? Esto es demasiado raro Ok Máquina tele-entransportadora Aquí no pasa nada ¿Qué son eso? ¡2024! No, no, no Tengo que ir a celebrar todo esto Tengo que ir lo más rápido posible Voy a buscar a mi primo A ver Primo Toc, 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 toc ¡Primo! Ahí voy a abrir La llave Listo Primo ¿Dónde estás? ¡Feliz año nuevo! Primo Ahí está el cuarto de su papá Primo ¿Estás aquí? No A ver Primo ¿Dónde estás? No Quiero bromas Estamos en 2024 Primo 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 Aquí es su cuarto Ok Voy a ver Ya veo ¿Qué dice esta carta? ¡Feliz año nuevo, primo! ¡Ay! No puede ser Voy a seguir leyendo Lamentablemente No podré pasar Y no pude pasar el año nuevo en tu casa Con tu familia Así que yo me fui A una isla ¡Ay! No puede ser Bueno Tendré que pasar el año nuevo solo Porque mi mamá se volvió a transportar a Minecraft Bueno Voy a buscar mi carro No quiero usar moto Ahorita me voy a poner una banda de moto ¡Ay! Ya veo que quitaron el arbolito Bueno Como que ya se está pasando la Navidad ¿Qué es esto? Ah, si es cierto El humo de los fuegos artificiales Bueno Voy a seguir manejando Voy a ver lo nuevo que se ha cargado La ciudad ¡Oh! Están contrayendo un Una estación de policía Así que bueno Probe rápido carrito ¿Qué letrero hice ahí? Velocidad máxima de 50 kilómetros Ok Solo porque es año nuevo Bueno Tendré que volver a mi casa A ver el calendario Porque supongo que estamos en 31 de diciembre No sé, tal vez Es que me dormí ayer Ok Entonces Buenas Don Ponche Buena Feliz año nuevo Gracias ¿Y Ian? Ah, no sé Creo que Se tele-traportó el mundo de Minecraft ¿En serio? A veces Hay un gran error en esos mundos Es que cuando estaba destruyendo la máquina De la interpretación Apareció un mensaje De voz Diz que Regresando al mundo de Minecraft Regresando al mundo de Minecraft Entonces cuando estaba a punto de destruirlo Al final Apareció Me dijo Diz que Él Falla No me acuerdo Que estoy tratando de hacer la voz Y no me acuerdo Pues ¿Usted sabe? No Esto no está normal La gente de Atenas City Está tele-traportándose a Paradise ¿En serio? Entonces Me decía Se trabó La tele-traportación Al mundo de Minecraft Regresando al mundo de Atenas City Ay No Mucha gente murió En esa ciudad En serio ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Alba Si A ver Liberty City Liberty City Ahí donde estaba mi amigo Nico Belli ¿Murió? En serio Yo solo conocí a Carl Johnson También conocí a un tipo Que se llamaba Franklin Clinton Además que yo no creo Donde se fue Tal vez se fue a vivir En el barrio Y ese circular Con Creo que Con Carl Johnson Yo no sé Si yo vivo ese mal Bueno Creo que tienes que verte Ya voy a cerrar Bueno Adiós Una gran conversación Literalmente ¿Esto qué es? O sea Ya yo he estado aquí Pero Esto es como raro Voy a visitar La otra parte de la ciudad Ahora sí que la voy a visitar Porque esto es extremadamente raro No puede ser No puede ser Esto No No Yo hay una letra interpretada en el mundo de Minecraft Y no de Atenas Ok Ahí estaba Ok a ver Voy a patinar un poco Solo porque es año nuevo Bueno No sé si mi mamá Estoy preocupada por esto Pero Esto es extremadamente Anormal Que Tengo que pasar año nuevo Aquí Dios santo ¿Qué es esto? Oh Bueno 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 Ya Ya Solo voy a patinar un poco Ay Traigo a mi primo Y quiero que regrese de la isla Perdón Los Cosos De ahí Que deje la patineta ahí Es que tengo que irme a dormir Pero Ah Ok Estoy Super asustado Es que esto es muy normal Esto es super Mega Raro Bueno Ya regrese Bueno Aquí está Y Listo Ahí está mi jardín Qué bonito Mi jardín La verdad No sé por qué Mi primo Tiene Incluso más grande Que el miel El miel Solo tiene árboles Pero bueno Voy a ver El calendario Calendario El cuaderno A ver A ver Diciembre 1 de enero Ay Pero estas cosas Son tecnológicas Así es que Se pueden Rallar El día 1 de enero En serio 1 de enero 1 de enero 1024 Oh Bueno Tendré que irme a dormir Uff 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 ¿Qué es esto? Es una mini máquina Teletroversión No No 3 de enero No 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 Gracias por ver el video.